En esta navidad no queremos que suene la pólvora, queremos que brillen más sonrisas. Por eso los invitamos a que a partir de este primero de diciembre busquemos otras formas de iluminar el mundo. Por ejemplo, no sé, una linterna, mi celular o simplemente tu sonrisa. Menos pólvora, más sonrisas para toda la familia en esta navidad. Nada de pólvora, nada, nada. Gracias por ver el video.